Buenos días chicos, hoy tengo una sorpresa para vosotros. Vamos a ver, nos sentaron. Hola a todos. Hola. ¿Sabéis quién soy? Sí. Yo voy a ser vuestro profe de gimnasia. Sí. Me han dicho que sois expertos en mancharos la ropa. Sí. Vamos a poner a prueba skip con un entrenamiento de campeones. A ver si puede limpiar las manchas después de este entrenamiento. Pues venid aquí, vamos a poner unas camisetas. ¡Vamos! Vamos. Y ahora si queréis que os firme la camiseta, debéis traerme la limpia. ¿Vale? Vamos a la lavadora. A quitaros la camiseta. Impresionante. Si Skip ha sido capaz de limpiar todo esto, queda claro que es imbatible en manchas de niños.